Gracias a Reyn, escuchamos de inmediato al Ministro Marco Míñez. ...referentes en estos temas de combate a la pobreza y mecanismos de ataque a la exclusión y desigualdad. Así es que, si dispersamos con la billetera electrónica, hay una alta posibilidad de lograr dos objetivos. Dispersión muy ágil, con buena ejecución y transparencia. Compañero de... Ministro, buenas tardes, Vice Ministro, Ministro Héctor Morío de Radio América. Ustedes hablan de un programa de salvataje para la reactivación de la economía del país. Si lo podemos explicar, ¿cómo va a ser la inversión en estos rubros? ¿De dónde va a salir este dinero? ¿Y qué proyecciones? ¿Proyección a cuánto tiempo tienen ya como Secretaría de Finanzas? Muy bien, muchas gracias Héctor. Es importante entender que hay sectores que están más golpeados que otros. Por ejemplo, telecomunicaciones definitivamente no han sido tan golpeados. Pero imagínense ustedes el sector turismo. Ahora pensemos en el sector turismo MIPIME. Son estos sectores los que estamos ideando mecanismos de salvataje. Es decir, buscando mecanismos para poder generar un principio de subsidiariedad. Y es llegar con apoyos donde sea necesario y hasta cuando sea necesario. Para el sector MIPIME turismo, ya dentro de pronto anunciaremos algunos instrumentos financieros y acuerdos que hemos ya dado con el sistema financiero. Y quiero poner en contexto un par de ejemplos. El fondo de garantía MIPIME, por ejemplo, se diseñó hace unos meses y nosotros identificábamos que casi el 88% de las MIPIMES, sus créditos son alrededor de 15 mil dólares. El fondo de garantía llega a cubrir el riesgo de hasta el 90% de dichos créditos. Recuerden que las MIPIMES son las que generan el 70% de los empleos. En días, por instrucciones del presidente, la viceministra Lili en este servidor hemos estado trabajando de cerca con el Banco Centroamericano de Integración Económica y se emprende también para generar algunos mecanismos dirigidos a la MIPIMES, pero también para estimular otros sectores. En cuentas resumidas, tenemos recursos ya identificados para mecanismos de salvataje a sectores muy golpeados y de estímulo para otros sectores que pretendemos nosotros apalancar empleo. generación de empleo. Me refiero a toda la cadena agroalimentaria y al sector construcción y vivienda que son de los que más empleo generan. Ministro, ¿cómo garantizar el ministro que todos estos fondos realmente lleguen al destino que se ha programado y no se han desviado? Tal es el caso que estamos viendo ya en IPES-H. Yo creo que es una pregunta muy importante esa. Este es el momento más difícil y sería una barbaridad que no seamos nosotros diligentes en hacer un uso óptimo del gasto público. Y hay varias cosas aquí. Un tema, por ejemplo, es que tenemos que trabajar en cómo identificamos planificación con presupuesto. Pero el gran reto aquí es no sólo cómo ejecutamos, pero que ejecutemos bien. Y me refiero a la calidad del gasto. Secretaría de Finanzas, fíjense ustedes como ejemplo, es un grifo que abre la llave. Yo la abro y hago política económica, es decir, destino recursos a los sectores que queremos dirigirnos. El ejecutor que recibe de aquel lado debe tener las competencias institucionales y las capacidades para poder ejecutar de acuerdo a la planificación. Y es ahí donde vamos a generar mecanismos de transparencia y mecanismos innovadores como la billetera electrónica. Le voy a poner un ejemplo. Bolsas de provisión con Honduras Solidaria. Tres entregas. El Ejército, la Fuerza Armada. Pero ustedes piensen en la logística que eso implica. Desde la hechura de la bolsa hasta llegar a la casa de la persona. Piensen ahora en la dispersión de la billetera electrónica. Permiso. Perdón, Gile, ya lo voy a desinfectar. Ya no, pues también no. Entonces, usted va a recibir un mensaje de texto, no tiene que tener teléfono inteligente y le va a decir Marco Mirense ha recibido el bono o el apoyo tal. Este mecanismo en comparación con el otro es totalmente transparente, ágil y elimina gastos o costos transaccionales. Ese es un mecanismo, la innovación. Y lo otro, y con esto quiero cerrar, el compromiso del gobierno a la República y esta Secretaría en poder proveer los recursos a los centros contralores y de justicia del país. Tenemos que seguir apoyando al Ministerio Público, tenemos que seguir apoyando al Tribunal Superior de Cuentas y a la Corte Suprema de Justicia. Y yo les ruego que ustedes han, como han seguido haciendo, la función social de veeduría también y que nos acompañen. Ministro, ¿cuánto se ha gastado en la pandemia hasta este momento? ¿Cuál es el gasto que ha tenido el gobierno en la pandemia? Bueno, yo quisiera mencionar esa pregunta en dos partes. Te voy a responder a grandes líneas y luego a las viceministras... Perdón, ¿cómo es? Sí, voy a responderte en dos partes. La pandemia, no teníamos un plan, no había un mecanismo de contingencia certero porque fue algo con mucha incertidumbre que se dio. No obstante, el foco de nuestra atención fue en compensar socialmente, es decir, en ayudar en ponerle comida a la gente que no podía tener cómo acceder y, en otro lado, cómo fortalecía el sistema sanitario. Solo para ponerte en contexto, más o menos números, el Sistema de Salud Pública tiene aproximadamente 14 mil personas que están en servicios asistenciales. Si pensamos en los administrativos, son como 3 mil, es decir, la Secretaría de Salud tendrá 17 mil colaboradores. Solo en tema de marzo para septiembre, perdón, para octubre, el Estado ha invertido en 5 mil 700 personas de los cuales 2 mil 700 son médicos. Repito, es una inversión jamás vista en un periodo de seis meses, pero fue para enfrentar la pandemia. En el tema de Fuerza Honduras, por ejemplo, miren ustedes qué importante el modelo descentralizado, el apoyo a las alcaldías. Dispensamos en 296 alcaldías 250 millones de lempiras para los triajes y brigadas. Sería importante ver después cómo esto descongestionó los hospitales y cómo esos triajes han salvado vidas. En el tema de recursos invertidos en sectores productivos para levantar la cadena alimentaria, no menos de 2 mil 100 millones de lempiras que hemos nosotros, a través de Banprovi, inyectado a la economía. En el tema de poder ayudar a sector golpeado como fue transporte, hemos destinado a la fecha no menos de 170 millones de lempiras para poder llegar a 35 mil personas que no tenían como si estaba cerrado. Quiero también destacar que aproximadamente 700 millones de lempiras han sido destinados a un programa muy importante que es dirigido a los empleados del sector formal que fue una aportación parte gobierno, parte RAP, parte en algún segmento de la maquila para poder llegar a dar una cantidad que permita tener alimentos, medicamentos y lo básico durante la pandemia. Entonces, no te puedo dar una cifra total, tendría que sumarla, pero vamos a publicarla, podemos compartir la información, ya yo quería dar ejemplos, pero el compromiso de la inversión pública, recordad, tiene que ir enfocado en dos rutas, reactivar la economía por un lado y recuperar, y por otro lado, atender el sistema, perdón, el problema epidemiológico sanitario. ¿Qué digitero de la... 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 Bien, el ministro en los despachos de finanzas, Marco Omidenza, en este primer informe que se da a conocer acerca de la inversión que se tiene proyectada para los próximos meses y de igual forma, cuál es lo invertido hasta este momento por parte de las autoridades de gobierno? Son más de 800 mil familias, según destaca este primer informe, 250 millones de lempiras invertidos en el marco del proyecto Fuerza Honduras, así como también el destino de más recursos para la activación del agro y las MIPIMES. Estaremos en otros espacios de noticias ampliando estas y otras informaciones. Vuelvo con ustedes.